Se ubica Green Smile, te dije, Aracalisi, va a ubicarse Tango y Compact, ingresa a Gran Gallega, va a ubicarse Gadara, preparándose. ¡Vamos! Killer Economy en la delantera, Good Victory pasa al primer lugar, segundo Green Smile, tercero por fuera Gran Gallega. Esta pasa al segundo lugar, la curva de los 900, Gadara por el centro de la delantera, segundo Good Victory, tercero Green Smile, cuarto Gran Gallega, quinto Tango y Compact, sexto Killer Economy. Rodó la ejemplar Hume, están entrando a tierra derecha, en la delantera Gadara, segundo Good Victory, tercero Gran Gallega, cuarto Green Smile. En la quinta ubicación, Tango y Compact, sexto queda por los palos, Iracema, pasaron los 400, Good Victory en la delantera, segundo Iracema, tercero por fuera Gran Gallega, cuarto Tango y Compact, quinto Te Dije por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200, Good Victory en la delantera, segunda Gran Gallega, está a corta distancia, tercero Iracema, cuarto Tango y Compact, quinto Te Dije está al cuarto lugar, mantiene Good Victory en la delantera, segundo Iracema, Te Dije por el lado interior, pasa al segundo lugar en violenta, yo voy a la final y pasa al primer lugar y gana Te Dije. El segundo lugar lo definirá, hacemos con Good Victory, después viene Gran Gallega, en las últimas ubicaciones, queda Aracalisi, Gadara. Violenta atropellada por el lado interior de la pista, número 12, Te Dije con Benjamín Sancho, en el sillín que está peleando, la estadística de jinetes, la general con Joaquín Herrera, cinco pesos con 60 el dividendo, segundo lugar parecía que lograba la primera victoria en su palmarés, el número cuatro, Good Victory, pero la sorprenden en los metros finales, el número dos, Te Dije en esta competencia, la quinta carrera. Quinta carrera, primero el dos, Te Dije, segundo el cuatro, Good Victory, tercero el seis, Iracema, cuarto el diez, Gran Gallega, quinto el tres, Tango y Compás. La quinta carrera fue ganada por Pezcuezo el tercero, a medio Pezcuezo el cuarto, a Pezcuezo tiempo, minutos diez segundos, veintitrés centímetros. ¡Fancha! 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 Economy la delantera, Good Victory pasa al primer lugar, segundo Green Smile, tercero por fuera Gran Gallega, esta pasa al segundo lugar, la curva de los 900, Gadara por el centro de la delantera, segundo Good Victory, tercero Green Smile, cuarto Gran Gallega, quinto Tango y Compas, sexto Killer Economy, rodó la ejemplar Hume, están entrando a tierra derecha, en la delantera Gadara, segundo Good Victory, tercero Gran Gallega, cuarto Green Smile, en la quinta ubicación Tango y Compas, sexto queda por los palos, Ira Sema, pasaron los 400, Gus Víctor en la delantera, segundo Ira Sema, tercero por fuera Gran Gallega, cuarto Tango y Compas, quinto Tedije por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200, Gus Víctor en la delantera, segunda Gran Gallega, esta corta distancia, tercero Ira Sema, cuarto Tango y Compas, quinto Tedije, está al cuarto lugar, mantiene Gus Víctor en la delantera, segundo Ira Sema, Tedije por el lado interior, pasa al segundo lugar, en violenta, yo voy a la final y pasa al primer lugar y gana Tedije, en el segundo lugar lo definirá Sema con Good Victory, después viene Gran Gallega, en las últimas ubicaciones, queda Aracalisi.